cuarto cuento el príncipe y la princesa cuento de hans christian anderson gerda tuvo que descansar otra vez y entonces saltó sobre la nieve delante de ella un gran cuervo llevaba un buen rato mirándola y torciendo el cuello dijo cra cra buen día buen día no sabía hablar mejor pero lo decía con buena intención y buenos deseos hacia la niña le preguntó a dónde iba tan sola por el ancho mundo aquella palabra gerda comprendía muy bien todo lo que contenía y le contó al cuervo toda su vida y lo que había sufrido y preguntó si había visto a kai y el cuervo asintió con la cabeza muy pensativo y dijo podría ser podría ser que crees que sí gritó la niña y casi mató al cuervo de lo fuerte que lo besó sensata sensata dijo el cuervo creo que puede ser pequeño kai pero seguro que te habrá olvidado por la princesa vive con una princesa preguntó gerda pues sí dijo el cuervo pero me resulta muy difícil hablar tu idioma si entiendes la lengua de los cuervos te lo puedo contar mejor no no la he estudiado dijo gerda pero su abuela sí que sabía aquel idioma y también la lengua p ojalá lo hubiera estudiado ya también no importa dijo el cuervo te lo contaré lo mejor que sepa pero no será muy bien y le contó lo que sabía en el reino en que estamos vive una princesa bellísima que ha leído todos los periódicos que hay en el mundo y los ha vuelto a olvidar así es de lista el otro día está sentada en el trono lo que no resulta demasiado divertido entonces dicen se pone a tararear una melodía esta porque no me caso pues cierto dice de modo que quería casarse pero quería un hombre que supiera responder cuando ella hablara uno que no fuera simplemente un noble porque eso es muy aburrido mandó llamar a todas las damas de la corte a toque de tambor y al oír lo que quería se pusieron muy contentas me encanta dijeron eso mismo pensé yo el otro día créeme todo lo que te digo es verdad siguió el cuervo tengo una novia mansa que puede entrar y salir libremente en palacio y ella me lo ha contado todo naturalmente también en un cuervo pues cuando los cuervos buscan pareja siempre es otro cuervo enseguida salieron los periódicos con una orla de corazones y el monograma de la princesa en ellos se podía leer que cualquier joven de buena apariencia era libre de entrar en el palacio hablar con la princesa y el que hablara de forma que quedara claro que era digno de aquel lugar y que hablara mejor que nadie se convertiría en el marido de la princesa sí sí dijo el cuervo es tan cierto como que yo estoy aquí acudió un tropez de gente había muchedumbres pero no hubo suerte ni el primer día ni el segundo todos hablaban muy bien cuando estaban en la calle pero en cuanto entraban por la puerta y veían a la guardia vestida de plata y las escaleras llenas de lacayos vestidos de oro y los grandes salones iluminados se quedaban de lo más confundidos y cuando estaban delante del trono donde se sentaba la princesa lo único que sabían decir era la última palabra que había dicho la princesa y ella no tenía ninguna gana de volver a oírla era como si la gente hubiera tomado rapé y les hubiera entrado sueño hasta que volvían a salir a la calle entonces sí que sabían hablar había una cola que llegaba desde la puerta de la ciudad hasta el palacio yo mismo fui a verlo prosiguió el cuervo les entraba hambre y sed pero en el palacio no les daba ni siquiera un vaso de agua caliente para beber algunos de los más listos se habían llevado bocadillos pero no los compartían con sus vecinos pensando mejor que tengan pinta de hambrientos así la princesa no los querrá pero kai el pequeño kai preguntó gerda cuando llega kai estaba él entre toda aquella gente dame tiempo dame tiempo ya estamos llegando era el tercer día cuando llegó una personita sin caballos ni carro marchando muy gallardo hasta la puerta del castillo sus ojos brillaban como los tuyos tenía el pelo largo y precioso pero sus ropas eran pobres ese era kai exclamó gerda jubilosa o lo he encontrado y empezó a dar palmas llevaba una alforjita a la espalda no debía de ser su trineo dijo gerda porque se fue en el trineo puede ser dijo el cuervo no lo vi bien pero mi novia mansa me dijo que entró por la puerta del palacio y cuando vio a los guardias de plata y a los lacayos de oro en la escalera no se sorprendió lo más mínimo le saludó con la cabeza y les dijo debe de ser muy aburrido pasarse el día en la escalera será mejor que entre los salones estaban deslumbrantes con tanta luz los consejeros y sus excelencias iban descalzos llevando bandejas de oro había que ser muy solemne y las botas le rechinaban un montón pero no se asustó seguro que es kai dijo gerda sé que llevaba unas botas nuevas las oí rechinar en el cuarto de la abuela vaya si rechinaban dijo el cuervo y entró tan gallardo en el salón de la princesa que estaba sentada sobre una perla tan grande como una rueda con todas las damas con sus doncellas y las doncellas de sus doncellas a su alrededor y también todos los caballeros con sus criados y los criados de sus criados cuanto más cerca estaban de la puerta más orgullosos parecían al chico del criado que siempre ven zapatillas casi no se le puede ni mirar del orgulloso que está al lado de la puerta debe de ser horrible dijo la pequeña gerda y kai se casó con la princesa si yo no hubiera sido un cuervo habría sido yo el que se casara con ella y eso que ya estoy prometido debió de hablar también como hablo yo cuando hablo la lengua de los cuervos según me contó mi novia mansa era gallardo y apuesto pero no había venido como pretendiente sino sólo para comprobar la inteligencia de la princesa que le gustó y a la princesa también le gustó él ese era kai seguro dijo gerda era tan listo que podía hacer cálculos mentales con quebrados o me introducirías en el palacio bueno eso es muy fácil de decir dijo el cuervo pero cómo hacerlo lo hablaré con mi novia mansa ella nos aconsejará porque te aseguro que una niña pequeña como tú nunca conseguirá permiso para entrar por las buenas pues tengo que hacerlo dijo gerda en cuanto kai sepa que estoy aquí vendrá enseguida a buscarme espérame junto a esa piedra dijo el cuervo y torciendo el cuello se fue volando el cuervo no regresó hasta que era noche oscura rar rar dijo muchos recuerdos de parte de mi novia aquí tienes un panecillo lo cogió en la cocina ahí hay mucho pan y debes de estar hambrienta es imposible entrar en palacio tienes los pies descalzos y los guardias de plata y los lacayos de oro no lo permitirán pero no llores podrás entrar mi novia conoce una escalerita trasera que conduce al dormitorio y sabe dónde coger la llave y entraron en el jardín en la gran alameda donde caían las hojas una tras otra y cuando se apagaron las luces del palacio el cuervo condujo a la pequeña gerda una puerta trasera que estaba cerrada con llave o como palpitaba el corazón de gerda de miedo y añoranza era como si fuera a hacer algo malo aunque lo único que quería saber si se trataba del pequeño kai si tenía que ser él recordaba vívidamente sus inteligentes ojos sus largos cabellos podía ver su sonrisa cuando estaban sentados debajo de las rosas allá en su casa él se alegraría seguramente de verla al escuchar el largo camino que había tenido que recorrer por él y de saber lo apenado que estaba todo el mundo porque no había vuelto oh qué miedo y qué alegría ahora estaban en la escalera en una aquel brillaba una lamparita en el suelo estaba el cuervo manso torciendo el cuello a todos lados y observando a gerda que hizo una reverencia como su abuela le había enseñado mi prometido me ha hablado muy bien de usted mi querida señorita dijo el cuervo manso la vida de usted como suele decirse es muy conmovedora si toma usted la lámpara yo iré delante iremos por el camino más directo porque allí no nos encontraremos con nadie creo que viene alguien detrás de nosotros dijo gerda y algo se deslizó delante de ella parecían sombras chinescas caballos de ondeantes grines y delgadas patas monteros y señores y señoras al caballo no son más que los sueños dijo el cuervo vienen para llevarse los pensamientos de sus señorías a cazar es buena cosa así se puede disfrutar desde la cama pero cuando alcance usted la gloria y la riqueza demuéstrenos que posee un corazón agradecido bueno no hablemos ahora de esas cosas dijo el cuervo del bosque entraron en el primer salón era de raso color de rosa con flores artificiales en las paredes aquí los adelantaron los sueños pero iban tan deprisa que gerda no pudo ver a su señoría cada salón era más hermoso que el anterior era fácil impresionarse y por fin llegaron al dormitorio el techo parecía una gran palmera con hojas de cristal cristal caro y en el suelo había dos camas apoyadas en una gruesa base de base de oro parecían lirios una era blanca y en ella estaba la princesa la otra era roja y era allí donde gerda debía encontrar al pequeño kai apartó uno de los rojos pétalos y vio un cuello moreno o era kai gritó muy fuerte su nombre acercó la lámpara él se despertó volvió la cabeza y no era el pequeño kai el príncipe sólo se le parecía en el cuello pero sí que era joven y guapo y desde la cama lirio blanca se asomó la princesa y preguntó qué pasaba entonces la pequeña gerda lloró y les contó toda su historia y lo que había hecho en los cuervos por ella pobrecita dijeron el príncipe y la princesa y elogiaron a los cuervos y dijeron que no estaban enfadados con ellos aunque no debían volver a hacer una cosa así y les darían una recompensa queréis volar libremente preguntó la princesa o preferís un empleo fijo como cuervos de la corte con derechos a todos los desperdicios de la cocina los cuervos hicieron una reverencia y solicitaron el empleo fijo porque pensaban en su y se dijeron es muy bueno tener algo cuando se es viejo el príncipe se levantó de su cama e invitó a gerda a que durmiera allí pues más no podía hacer por ella la niña juntó sus manitas y pensó qué buenos son los animales y las personas y cerró los ojos y durmió estupendamente los sueños volvieron a entrar volando y parecían ángeles de dios y llevaban un pequeño trineo en el que iba sentado kai saludando con la mano pero no era más que sueños y por eso desaparecieron en cuanto gerda se despertó al día siguiente la visitaron la vistieron de la cabeza a los pies de seda y terciopelo la invitaron a quedarse en el castillo y pasarlo bien pero ella sólo pidió un carrito con un caballo y unas botitas quería marcharse otra vez al ancho mundo en busca de kai y le dieron botas y un manguito le pusieron unas ropas preciosas y cuando iba a marcharse una carroza de oro puro se detuvo delante de la puerta el escudo de armas del príncipe y la princesa brillaba como una estrella cochero criados y guías porque también había guías estaban allí en pie con coronas de oro el príncipe y la princesa le desearon buena suerte el cuervo del bosque que ya se había casado los acompañó las tres primeras millas el otro cuervo estaba en la puerta y sacudió las alas pero no los acompañó porque tenía la jaqueca desde que le habían dado el empleo fijo y comía demasiado en la carroza había rosquillas de azúcar y en el asiento había frutas y panes de especias adiós adiós gritaron el príncipe y la princesa y la pequeña gerda lloró y el cuervo lloró así pasaron las primeras millas luego el cuervo dijo también adiós y fue una despedida tristísima se subió volando a un árbol y agitó sus alas mientras pudo seguir viendo el coche que brillaba con la clara luz del sol si te ha gustado te invito a que te suscribas a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas escuchar muchos más gracias